De la aeropuerto, la enviaron a una carpa en el estacionamiento de un hospital. La carpa no tenía calefacción ni ducha ni baño con agua corriente y estaba custodiada por dos policías. Los médicos que la atendían le hablaban por una pequeña ventana. Así recibieron en Nueva Jersey a la enfermera de Médicos Sin Fronteras, Cassie Hickok, cuando regresó el viernes de Sierra Leona, después de haber arriesgado su vida para tratar de salvar las de centenares de enfermos de ébola. Le tomaron la temperatura en el aeropuerto con un escáner de la frente y dio 101 grados, pero después, con un termómetro oral, fue de 98.6 grados. En medio de todo, el gobernador del estado, Chris Christie, quien no es médico, declaró públicamente que Hickok estaba obviamente enferma. Como no presentó más síntomas, hoy la dejaron ir y estaban haciendo los arreglos para enviarla a su casa en Maine. Sin embargo, ella y sus abogados están considerando demandar la nueva regulación aplicada en Nueva York y New Jersey, según la cual los trabajadores de servicios médicos que regresen de países afectados por el ébola deben someterse a cuarentena porque aseguran viola sus derechos constitucionales. Nada como un político mostrando sus conocimientos de medicina cuando aparentemente no fue esa la facultad por la que pasó. Pero quiero mostrarles algo que dijo el abogado de esta enfermera para pedirle su opinión al abogado que hemos invitado a que esté con nosotros. We will also challenge the mandatory quarantine policy that was enacted on Friday, October 24th by Governors Christie and Cuomo. We believe that that policy infringes on the constitutional liberty interests of Ms. Hickok and we think that the policy is overly broad. She has been tested. She's normal. There's no fever. The medical people that we've talked to will be recommending that there's no reason medically to keep her quarantine. Para que no haya enredos esas declaraciones previa a lo que ocurrió hoy cuando ya le dijeron que podía ir a su casa a seguir la cuarentena. Es abogado, fue fiscal. El señor Nelson Rodríguez Varela nos acompaña. Le digo bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Se puede hacer eso con una persona legalmente, llevarlo a la carpa, que no haya ciertas comodidades elementales y manejarlo de esa forma? Estamos hablando del marco estrictamente legal. Lo que sucede es que el gobierno de los Estados Unidos sí tiene, debido a la cláusula de comercio, la habilidad y el deber de proteger a la nación de este tipo de enfermedad que no se vaya a propagar en los Estados Unidos. O sea, de tener el derecho y el deber de hacerlo, los Estados Unidos lo poseen. También los estados, independientemente, sin crear legislaciones o políticas que vayan mucho más allá de las protecciones federales. O sea, que ofrezca tanta protección como ofrece la ley federal. Tienen también el derecho y el deber de proteger a la sociedad, de proteger a las personas que viven en sus estados de diferentes maneras. El problema en este caso es que no hay una política definida exactamente de qué es lo que se tiene que hacer, de qué forma se tiene que hacer. Lo que el abogado alega es que de la manera en la cual se está aplicando esto, nadie está diciendo que el gobierno de los Estados Unidos no tiene la habilidad de hacerlo. Si no es en la manera que se está haciendo, que es demasiado amplia. Eso quiere decir que no tiene restricciones en términos de los parámetros que se deben de seguir para poder llevar a cabo esa protección tan importante que el gobierno de los Estados Unidos tiene que dar. No es una cuestión de si pueden hacerlo, sino cómo lo están haciendo. Hay que contar con parámetros médicos y tienen que ofrecer las alternativas menos estrictas que tengan en consideración los derechos constitucionales y civiles de esa enfermera, de esa persona, de cualquiera que vayan a poner en una cuarentena, pero que a su vez proteja a la sociedad con la menor intrusión posible en los derechos de esa persona. Muy bien, le pido ayuda. Vamos ahora a verlo desde el ángulo científico al doctor Héctor Bolívar, que es especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami. Buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente. Yo tal vez comentaría un poco más sobre lo que ha dicho mi colega esa noche, de que hay siempre un conflicto entre la parte pública de protegerse, en este caso, de patógenos que, como el ébola, pueden ser letales y los derechos individuales. El conflicto existe, pero siempre debe haber un respaldo desde el punto de vista médico, que fue lo que no se tuvo acá. La evidencia científica está en contra de estas medidas, porque definitivamente esta persona no tenía un riesgo, está considerada de muy bajo riesgo en ese momento. Esto se ha dado incluso desde que se empezaron las cuarentenas, tal vez lo comentaba hace un rato, desde la Edad Media, cuando empezaron las cuarentenas en Venecia, y siempre han sido muy controvertidas, hasta hace pocos meses, donde toda una población en China, además de 100 mil personas, fueran puestas en cuarentena por el gobierno, porque un solo individuo de allí era positivo para la peste bubónica. En este caso, en el mismo eje estaban convirtiéndose, estaban juntos lo que es la ciencia y la parte legal, porque sabemos cómo se puede propagar algo como la peste bubónica. Esto no ha ocurrido en New Jersey. Por un lado está lo que dicen los expertos, lo que dice el Instituto Nacional de Salud, lo que dice la CDC, y por otro lado lo que la propia iniciativa del gobernador de New Jersey quiso hacer. Les agradezco muchísimo que estén aquí conmigo, porque esto que acaban de plantear me parece a muchas personas que están mirando el programa, los ayuda a ver las cosas con más serenidad, porque si hay algo que genera muchísimas preocupaciones, lo que se mencionaba el otro día, incluso a nivel de gobierno, de que no se genere una histería colectiva, porque ahí perdemos todos. Un gusto tenerlos aquí. Gracias, Pedro. Muchas, muchas gracias. Vamos a un paréntesis, regresamos para rematar esta edición de A Fondo.